Es noticia. No hay una totalidad de cuántos indígenas tienen COVID en este país, pero sí sabemos que están sufriendo como cualquier otro venezolano y que además de eso se le atribuye la falta de alimentación, que es un progreso muy lento que cuando alguien tiene esa enfermedad, ese virus, por supuesto, no supera los alcances para que pueda tener inmunizado su cuerpo. Por lo tanto, le exigimos a este régimen totalitario de Nicolás Maduro que deje entrar las vacunas para que llegue a todos los pueblos indígenas del país. Es noticia.